El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta ¿Tantos que están aquí todavía? ¿Tantos que están aquí todavía? Si nos prendemos adentro, el pleito es de nosotros Si salimos afuera, entonces el pleito es por la sal Allá hay que unirse obligados Yo le prohíbo a la gente allá en Santo Domingo Que saquen, aleluya, actividad y a dar culto muerto para afuera No digo una actividad, digo en la calle Y todo el mundo sentado, todo el mundo apagado Nadie corre, nadie danza No, no, si usted saca un culto para afuera Usted tiene que demostrar poder, amén Porque usted no trae payaso, ni trae cinerama Ni trae película, ni trae requetón, ni trae nada de eso Esto es lo que tiene que traer candela, amén Para que el impío venga, amén Esos cultos hay que darlos prendidos Chispa, candela, fuego, amén ¿Alguien está aquí todavía? Ah, no me digas que están guapos por eso ¿Cuántos que están aquí? ¿Cuántos están aquí? Apocalipsis capítulo 19, verso 11 ¿Cuántos los tienen? Si no tiene Biblia, hacer que sea un evangélico, amén Es normal que los evangélicos siempre tengan Biblia Leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Finísimo, blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino, del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Amén ¡Gloria a Dios! Levante su mano el que pueda Y démosle la gloria a Dios en esta hermosa noche Aleluya Levante su mano ahí Denle gloria a papá Exaltado eres entre las naciones Dios Padre coronado de gloria Amigo mío Rey de justicia Rey de poder De autoridad Excelente en tu camino Escenso Dios Padre quiero valerte la gloria en este día Quiero valerte la gloria en esta noche Dios mío Padre para que te muevas Muévete con poder Padre muévete con autoridad Muévete con gloria Padre que tu reino sea establecido en este lugar Padre te pido que en este día te muevas con poder Padre mueve a alguien Establece tu reino Padre que venga a nosotros tu reino esta noche Padre yo te pido que tu reino se mueva Padre que tus hermanos sientan lo que es tu gloria Padre que sientan lo que es tu presencia Dios Padre te pido que muevas a alguien Así como cada vez que predico Dios Padre que pones a alguien Dios Padre que se vuelve escudero Padre se vuelve alguien que defiende Padre las posiciones de guerra Padre yo te pido que hoy Hoy Padre sea la diferencia Padre yo te pido que hoy tu presencia Padre sea mucho más fuerte Padre muévete con poder Padre muévete con gloria Que se haga Que se haga tu voluntad Oh gloria papá Padre si este pueblo no te adora Te adoro yo Padre si este pueblo no puede darte la gloria Padre te doy la gloria yo Pero muévete Padre salva a alguien Libertad a alguien Rompe la cadena Dios Padre para gloria Ves tu nombre Alguien debería morar a Dios si puede Padre yo te pido Amba Isha Padre que tomes este lugar Padre te pido que mi ejército Acuartele la zona en este lugar Padre hoy vamos a pelear en campo abierto Padre yo te pido Un país Le tuve con Baisa Padre que mi ejército Acuartele la zona Padre querubines protectores Serafines de adoración Al canje de guerra Ejército de la luz A quien sirvo A quien me bebo Quienes me extranjeron a este lugar Amba Isha Padre yo te pido que hoy Hoy tu gloria Dios mío se mueva Hoy tu presencia sea notoria Padre hay gente que no te puede adorar Hay gente que no puede abrir la boca Padre yo te pido que ahora Todos los que hacen guerra se han contrarrestado Todos los que atacan Dios mío Padre se ha avergonzado Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios Los Luas Los Petrol Los Bisangos Hago guerra a los demonios Hago guerra a todo ataque demoníaco Todo ataque a las tinieblas Ahora Se ha avergonzado Padre mueve a alguien Baisa Alguien que pueda hacer guerra espiritual Alguien que pueda golpear los demonios Activa lengua de guerra Minus Padre lengua del cielo Lengua que pueda contrarrestar Avergüenza a los demonios Ahora para gloria Y para honra de Dios Sean derribados los demonios Sean derribados los argumentos del diablo Ahora Derribamos fortaleza Derribamos argumentos Derribamos toda hueste de maldad Todos principados Todos gobernadores Ahora Todo cerebro bautizado Sea cancelado Oh Gloria Papá Si me gusta esto Gloria Alabanza al nombre de Jesús De Nazaret Mi alma te adora Mi mastue Ande mi astor La máquina Oh Gloria Papá Si ahora si Oh ne bastuenda Mi agua Siento hoy lo que no he sentido En estos dos días Siento un bloqueo Siento cielo De bronce Gloria Papá Aunque usted me vio prendido No me había Todavía no me había Gloria Papá Transformado Metido en guerra espiritual Si el diablo quiere guerra hoy Hoy vamos a pelear Benjamais Oh Gloria Papá Hoy el pleno no está pa' muchachos Esto es pa' gente verdadero Hay santo Una gloria Marropo muy fuerte El primer y el segundo día Hoy hay que provocar Hoy hay que hacer algo Le van a amasaba A aquel yo se lo dije Que la brujería estaba débil Que la cambiación estaba débil Amorelo hoy al que pueda Amorelo hoy al que pueda Oh Gloria Van a amasaba Hay gente que quiere amor al avión Pero no puede Hay gente que quiere amor al Pero no puede Oh Gloria Ellos sabían Que este pleno hasta acababa Acababa hoy Por eso atacaron los equipos Atacaron todo Ellos lo sabían Alguien no hay Racer Ule mi al obvia suave Hoy si llamo refuerzo Hoy si llamo a mi ejército Hoy vamos a pelear Hoy el pleno va Hoy los ataques van Ay, ay, ay Ay, 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 sí Ahora Lima Stray Quiero el viento de Dios Quiero el viento de Dios Más fuerte todavía Quiero algo de Dios Lina y Sam Alguien abra la boca Y amorelo Alguien amore Ahora Ahora se van los diablos Ahora se van los demonios Se van los luas Se van los petró Se van los bisagos Hacemos guerra Para los que no se ven Para Nais a pie Te derribamos Ocult Obatana Ochoci Hacemos guerra Para las 72 divisiones Africana Para las 21 divisiones Derribamos Cachango Para San Miguel Ahora cielo de bronce Derribamos El diablo El diablo Paisa De no vacu El paisa Lo discutáis So Ahora se van los Lenguas de guerra Ufastwe Se van activando Lenguas de guerra Ahora Para combatir Lenguas de fuego Hay mestresas Que se van hoy Anaís a pie Se van los cuerpos Se van El paisa Ahora Demonios Siendo atormentados Ahora Demonios Gritando Ahora Demonios Alegrados Ahora Abra la boca Y abórelo Abra la boca A mi Neisa Ay, 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 ay Hay gente que no puede abrir la boca Alguien que le diga algo a Dios Lenguas de guerra Unesviando A mi hija Anaís a Ahora Comerte Dios Hazlo con aquello Dios Hazlo con aquello Dios Se están moviendo los guerreros Hay gente que no puede moverse Hay gente que no puede hacer nada A mi Neisa Sin a mi bailo A mi se Sando a mi jula Bialó Bémele Bialó Abre la boca Hoy te van a entregar lenguas de guerra Lenguas que tú nunca hablas O la vas a hablar hoy Sando A mi Aleja No, Bialó Entrégame los queridos de lengua Anda, ráfalo, Bialó Día tarde Repéndele De cancelar a los diablos Ahora Ahora A mi Neisa Ay, 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 ay Dios mío Está Si harán con lobe Dios Si harán con lobe Dios A mi Aleja Y el Aleja Lemugano Bialó Bose Lle Bore 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 Ahora, papá, avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios, avergüenza a todo viento contrario. Todo lo que hace guerra, a este lugar se ha cancelado. Padre, yo te pido que hoy, hoy Dios mío, me descompleí, estoy sangriendo aquí. Jamás anda, valer la valoia, nada más anda. Padre, voy a subir, entremos a los niveles de guerra. Andra más tojoli, liyanéns tojule, entremos a los niveles de guerra. Algo se va a quemar, algo se va a cocinar aquí. Algo más, cuéllalo, algo va a pasar. Andra, la manezca aquí. Hay gente que si hoy, si hoy se pone para Dios, tú no lo vas a conocer, oh, gloria. Míralo bien al que está a tu lado. Hay gente que mañana, mañana tú no lo vas a conocer. Míralo bien, ay, gloria, papá. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Ahora, poder de Dios, Padre. Hoy no los tengo todos, pero tengo unos cuantos, Dios. Hagámoslo con ellos y mazame. Mueveme gente aquí como lo haces a donde me muero. Posiciona a aquel mano, Dios. Mira algunos, Dios mío, que todavía están en los bancos. Posiciona, mueve una de esas guerreras. Me uné a Isaac, que tiene guerra personal con los demonios. Que los conocen, gente que pueden ver. Gente que han de prendía velas, que era santero. Muévelo a ellos. Umay, Isaac. Todavía no he atacado a los demonios. Y me parece que este es el día indicado para hacerle guerra a esos diablos. Para hacerle guerra a esos demonios. Por eso, andai, Isaac. Hoy, Dios mío, voy a atacar las tinieblas. Ellos saben que los conozco hoy. Voy a deslumbrar, ni más, Isaac, el ocultismo. Hoy voy a atacar la demoniología, papá. Hágase tu voluntad, ni más, Isaac. Acuérdene la zona. Ponme los ángeles que muy, y Isaac. Ponme los ángeles guerreros. Que los pones alto que en la llanura. A un kilómetro de este lugar. Todo lo que se mueva. Cualquier demonio que intenta atacar mi vida para muerte. Saben cómo va a tenerlo. Ejército del cielo. Comandantes de la luz. Amay, Isaac. Hoy voy a hablar de lo que está prohibido. Hoy voy a hablar, lima, Isaac. De los secretos ocultos. De los misterios camus en ley. Centra malo esta cosa. Suba a los niveles de guerra. Hoy subimos a los aires. Ordeno al comandante. Que está sentado en las regiones del cielo. Juntamente con Cristo. Hablo más tú. Revítenme de la salvadura. Ahora misterio o no. Amba y so. Hablen ahora para gloria. Y para honra. De tu nombre. De tu nombre. De tu nombre. ¿Qué es lo que se llama? En el nombre de Jesús Amigo mío, eres mi escudo, mi galardón Eres mi gloria, el Dios que levanta mi cabeza Mira como a diario se multiplican mis alvenzarios Cuando dicen, no hay salvación para él Pero tú, Dios mío, a ver esas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Aunque en mi cabeza con aceite, en mi copa Estás rebosando, conoces nuestro acuerdo Si tú levantas mi cabeza esta noche Yo levantaré tu gloria Si me usas, te daré la gloria Si no me usas, te aseguro Que de todas formas te daré la gloria Porque es tuya y a ti pertenece Aplausos al Señor si puedes Puedes sentarse, aleluya Siéntese el que pueda Gloria a papá ¿Cuántos están aquí? Amén Amén Veo muy de lejos Los que están hablando por favor hagan silencio Amén O vayan a sus casas O vayan a recortarse un rato Amén Sé que están un poco cansados ¿Cuántos están aquí todavía? Amén De lo contrario mantengo un alabanza en su boca Yo no soy predicador de multitud Yo lo he predicado a tres personas, a dos personas Aleluya Como a cantidades de personas Eso no me mueve A mí me invitaron a predicar Y si hubieran dos personas aquí A dos personas le hubiese predicado Amén ¿Cuántos están aquí todavía? Amén O sea, a mí me interesa predicarle a alguien Que no conozca a mi Dios Y que los que están aquí dentro reciban fortaleza Amén Y si Cristo viene hoy Que nos vayamos todos al cielo ¿Cuántos están aquí todavía? Amén Aleluya Ya este último día Aleluya Con el tema de esta actividad Hay algo después de la muerte Amén Yo quiero predicar con el tema Después de la muerte Ganamos nosotros Esto para el que está a tu lado Y dile esa palabra Dile después de la muerte Ganamos nosotros Dígale eso Después de la muerte Ganamos nosotros Santo Hay gente que ni ellos se creen eso Pero está bien Gloria a papá Alguien que pueda creerlo para sí Después de la muerte Ganamos nosotros Gloria a papá Después de la muerte Gana la iglesia Alguien que diga amén aquí Alguien que diga amén aquí Predicé el primer día Después de la muerte Hay un juez Ayer prediqué Después de la muerte Hay otra muerte Es la muerte segunda Amén Hoy quiero predicar Después de la muerte Ganamos nosotros O sea no nos importa Lo que pase Cómo moramos Cómo podamos estar O donde podamos Amén Lo que sabemos que sea Que estemos vivos O sea que podamos morir Somos de Cristo Alguien diga amén aquí Alguien diga amén aquí Le contaba a unos hermanos Amén Aleluya Que soy muy aborrecido Por los demonios Soy muy odiado Por ellos Aleluya Y somos enemigos a muerte Como le contaba Algunos me dicen Que me odian Y yo le digo Eso es mutuo Nosotros nos odiamos No eres tú solo Yo también te odio a ti Tú no quieres saber de mí Pero yo tampoco Quiero saber de ti Amén Tú me haces la guerra Pero yo también Te hago la guerra a ti No sé si usted escuchó De una fiesta Que le tenían a Lucifer Allá en Santo Domingo En la capital En Herrera Gloria papá Ellos vienen a la campaña Tiran influencia Tiran su polvo Raro hacer Su agorería Su santería Entonces yo también Hicimos lo nuestro También nosotros Fuimos a tirarme De influencia allá Para que el equipo No le funcione Alguien diga amor al avión Para que se le dañe esto Para que se le explote una goma Sí porque hay gente Que son como masoquistas Ellos saben que el diablo Está tirando con topo Ellos no reaccionan Ellos lo que comienzan Es a llorar Y a decir para acá Y a mentir un joven Esta tarde Aleluya Lo veo como que alguien Me dice que se descarrió Le tiro Dime si sí o si no Gloria papá Y él no me responde Le digo Te dije que me diga Si sí o si no Le digo De que tú me hablas Que si te descarriaste Gloria papá Y él me dijo Tengo miedo de responderte Y yo le digo Miedo no Porque yo no te voy a comer Me dice lo que pasa Es que Dios te puso a ti Como nuestro líder Gloria al nombre de Jesús Tengo miedo de responderte Y yo te digo Cuál fue el motivo Que te hizo Que te descarriaras Y él me dijo Ellos tienen a Dios Como si todo lo que le está pasando Es por culpa de Dios Todo lo que te está pasando Es por culpa del Evangelio De tu salvación Porque el diablo no quiere Que tú te salves Alguien está aquí todavía Y entonces Hay hermanos Que deben de saberlo Son odiados Por los demonios A mí me gustó Como me dijo Un espíritu Aleluya Allí en San Cristóbal Mientras reprendía Un demonio Se manifestó Y me dijo Tantos predicadores buenos Que vienen para acá Y tuvo que venir Este maldito azaroso Hacemos la guerra A nosotros Sé que ustedes Sorprenden las palabras Que ellos me dijeron A mí no me sorprende Que ellos me dijeran azaroso Porque eso usted sabe Que nosotros Cuando nosotros llegamos Anaísa Bien no se manifiesta Santa Marta nos sube Los misterios No hacen nada Nosotros derribamos Su obra Nosotros cancelamos Todo lo que ellos hacen Ahora ¿Cuál es el problema? Lo que a mí me dolió Fue que ellos dijeron Tantos predicadores buenos Que vienen para acá Parece que hay predicadores Que van a predicar Y no atacan los demonios No hacen la guerra A los demonios Sino que predican Lo que a ellos les gusta Gente Que parecen de nuestro ejército Pero son más del diablo Que de Dios Abra la boca Hay gente que ya no puede adorar Y estamos comenzando ahora Abra la boca Y adóralo Aleluya Yo recuerdo que El año pasado Un satanita de San Cristóbal Me dijo a mí Que yo no llegaba A este año Y cuando entró Alabanza al nombre de Jesús El 31 de diciembre Que faltaban 5 minutos Yo me paré del altar Me pide la hora Me paré en la puerta Para la iglesia Cuando faltaba un minuto 30 segundos 20 segundos 10 segundos 5 segundos Me paré en la puerta Para la iglesia Y cuando llegó Este año 2019 Me grité Aleluya Llegó el cuello Y dije ¿Y qué pasó diablo? Pero tú me dijiste a mí Que yo no llegaba Este año Oh gloria a papá Porque él vive amenazando Siempre quiere matar Aquella gente Que tiene a Dios Siempre quiere quitarle Aleluya a la vida Aquellos que saben Que son enemigos A muerte del diablo Hay gente que están aquí Que ellos deberían saber Que no pueden alejarse de Dios Porque su estilo de vida Representa una amenaza Para los demonios And by yourself Yo no sé cuándo sabe Lo que es una onda sonora Gloria a Dios Cuando tú tiras una piebre en el agua Esparce ondas redondas Que se mueven alrededor Así hay gente que cuando camina Esparce ondas sonoras Y los demonios saben Quien se anda Y sabe Abra la boca y adora a Dios Ellos saben Quien se acerca Ellos conocen tu radar Acuérdate que cuando Jesús llegó a Gabarra Él no habló Él no predicó Él se aprió de la barca Ay Dios mío Y los demonios vengan a dar Y va a alguien Hay gente que el diablo Ya lo tiene alto Si el diablo se sigue metiendo Con mucha gente aquí Él no lo va a aguantar Ay, 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 ay Abra la boca y adora a Dios Ay, ay, ay Hay gente que va a decir hasta hoy Ya yo me canse Ya está bueno Si hay que pelear El pleito va Pero no nos vamos a quedar Abra la boca y amórelo Abra la boca Aumenta los niveles de guerra Tú sabes dónde te entrenaron Tú sabes lo que tú lloraste Tú sabes lo que tú aguantaste Acuérdate De dónde Dios te libertó Como los que dejaste por seguir a Dios Como los que rehusaste por seguir a Dios Y ahora Te va a ir de la iglesia porque te critica En el mundo también critica Te va a ir de la iglesia porque te engañe En el mundo hay ganas Abra la boca Abra la boca Estomialo Alemas Ay, Dios mío Abra la boca y adora a Dios El que anda con esos leones que lo amarre ¿Sabes? Esos animales son peligrosos Paisa Aleo Ay, 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 ay El que anda con leones que lo amarre Ay, 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 ay Hay gente que lo sabe Si el diablo tiene problemas Aquí nadie tiene miedo De lo Paisuendolí Abra la boca Adórelo, adórelo, adórelo Adórelo Y más sanda Hay gente, mi amado, que Mientras más fuerte yo soy Más débil se están poniendo Porque hay gente que cuando se convirtieron Atacaban más los demonios Acuérdate que voy a hablar con gente de Dios aquí Gente que le daban una oportunidad Y con hablar una sola lengua La gente caía por tierra Y ha dejado perdiendo Ha dejado las armas poco a poco Ha dejado abandonando todo Yo te voy a decir la verdad Es verdad que la guerra está fuerte Como me dijo alguien Esta guerra no está normal Yo dije, ¿cómo así? Que esta guerra no está normal Yo digo, pues me gusta entonces Porque yo tampoco estoy Yo tampoco soy normal Pero si la guerra no está normal Yo tampoco soy normal Pues la guerra está para normales Alábalo Alábalo a Dios si puede Esto es para gente que suelten Suelten todos Que se olviden de los que ellos eran Que se olviden de los que ellos conocían O de los que ellos son Gente que no les tenga miedo Los guerreros Tienen familia pero no la tienen Ellos cada vez que salen a la batalla Se despiden como si no vuelven más Al campo de batalla Y yo se lo voy a decir Ellos me conocen a mí Porque cuando yo me convertí Yo daba 52 mensajes diarios En 52 esquinas Predicaba las palabras con megáfonos 52 mensajes diarios Durante 3 años Predicando las palabras con megáfonos Había una calle allá en San Luis Que nadie quería entrar Porque en San Luis Habita el gagá más fuerte Para la República Dominicana Y allá donde yo vivo Por eso es que la guerra Que yo le hago al diablo En San Luis está el gagá más poderoso De toda la República Dominicana Lo conocen en todos los lugares Porque ellos son conocidos Y lo saben Ampleo tiene un nivel En la brujería tan fuerte ¿Sabe qué? Que él solamente Habla una lengua demoníaca Y aparece en todos los de ellos Viene gente demoníaca bailando Y viene con machete y de todo Aleluya Un día en San Luis Lo agarraron en una chispeta Le entran a tiro A él y a su familia Cuando abrieron la puerta No estaban ninguno ahí Salgatana los teletransportó A otro lugar Te estoy hablando Gloria a papá No de brujos de campanitas Como yo le digo Los heladeros del diablo Te estoy hablando de gente Que tiene niveles espirituales Que vende gente en Haití Que saca Que mata gente Gloria a Dios Y nadie puede señalarlo Que cuando ellos salen Todo el mundo Te estoy hablando Que los evangélicos de San Luis Estaban Aleluya Atormentados con miedo No salían cuando Bleo salía Si Bleo salía un día Ese día Ellos no salían por el miedo Pero había un muchachito Chiquitico Ustedes lo ven grande En estos días Pero no Era veces tamaño Gabaito Con la seca rubia Con la pestaña rubia Con los maños rubios Y cabezón feísimo Gloria a papá Aleluya Pero tenía un problema Este gabaito Este gabaito Tenía un problema Que tenía un megáfono Y una batería Nadie quería predicar La palabra En aquellos que entonces No había jóvenes de candela Como lo hay ahora No había jóvenes de fuego Como lo hay ahora Había solamente Este se gabaito Allá en San Luis Pero tenía un megáfono Él predicaba 52 mensajes diarios Pero acontecía algo Aleluya Había una calle Donde todo el mundo Le decía No entre Nunca previque por ahí No te metas por ahí Gloria a papá Y yo le digo ¿Qué es lo que hay por ahí? Dice Por ahí vive el Bruco El Bruco tiene un polvo Que mata a gente Que él se lo tira a la gente En la cara Y lo mata Lo acaba Gloria a papá Por eso Maiza Tiene un poquito El piano bajito Gloria a Dios Él tiene un polvo Que acaba con todo el mundo Acaba con los que están ahí Yo automáticamente veo eso Gloria a Dios Y cuando yo lo veo Gloria a Dios Entonces yo digo Bueno A ustedes le tienen miedo Con el Bruco Gloria a Dios Le tienen miedo A un hechicero Gloria a papá Yo no le tengo miedo Al diablo Le digo a Steven No vaya por ahí No vaya Yo le digo Quiero ir Es que yo tengo que predicarle Yo no le tengo miedo Al diablo Te estoy hablando Que yo tenía Once años Doce años Diez años Tenía Gloria a Dios Me convertí de bien Y aleluya Y el día que me convertí Al otro día Ve que todo Comencé a predicar La semana predicada Fui donde mi pastor Le di que pastor Usted sabe que yo predico Todos los días Pero yo quiero predicar Por donde esté el Bruco Mi pastor me dijo No No vaya por donde está Leo No lo ataque No te pongas a predicar Por ahí Tú eres nuevo creyente Tú no sabes defenderte Tú no sabes pelear ¿A dónde ves eso por ahí? Tú Tú no sabes pelear Eres un niño Steven Eres un niño Tú no sabes defenderte No vaya por ahí Yo le digo Pastor Es que nadie quiere predicar El médico Está bien Mira Si tú Vaya otro Que vaya contigo Yo te voy a dejar ir Él me dijo así Porque él sabía Que cuando yo le diga Que voy a predicar Para donde bleo Nadie iba a querer Mi pastor me dijo Que me iba a dejar ir Si yo encontraba otro Y él me dijo así Porque él sabía Gloria a Dios Que nadie iba a querer Que yo le diga Que yo le diga que yo predicara Por donde vive Belén Y yo le dije Está bien Pero yo tengo un compañero Somos tres Ministerio y pacto de fe La intérprete de Belén Porque ella no pudo venir Y mi compañero Y mi compañero Miguel Mato Hemos predicado La palabra Al Señor Aleluya Yo le había predicado Estábamos en séptimo Gloria a Dios Le había predicado Y él tenía dos semanas Que se había convertido Y yo fui donde él Al primero Porque el hombre Que se gana uno Ese uno Se parece a él Abra la boca Y adórenlo Abra la boca Y adórenlo Papá Fui donde él Gloria a Dios Y le dije Emilio Gloria al hombre De Jesús Mira Tengo que predicar Aleluya La palabra Yo quiero llevarte Él le dijo Déjame ponerme unos zapatos Y nos vamos Yo le digo Espérate Tengo que decirte algo Gloria a Dios Para donde nosotros vamos Es para donde el brujo Más grande de San Luis Se dice que él mata a la gente Y los evangélicos Todos le tienen miedo Y el pastor me dijo Que para yo poder predicarle a él Yo tengo que buscar otra gente Y yo pensé en ti Y él me dice Gloria a Dios ¿Cuál es el problema? Que hay un brujo allá Yo le digo Aleluya Entonces yo quiero que tú sepas Por si acaso Pasa algo Y recuerdo la palabra De mi compañero Me dijo Steve Hace dos semanas Cuando tú me estabas predicando Tú me dijiste Que el que está con Dios No le tiene miedo A A Abra la boca Y adore a Dios Escándomo sé Tú me dijiste a mí Que el que está con Dios No le tiene miedo a nadie Entonces sí El que está con Dios No le tiene miedo a nadie Vámonos a predicar Cuando vamos a decir al pastor Él estaba en calizo Cuando estamos llegando al lugar Que yo voy a predicar Amén Hay algo que pasa Yo veo que Aleluya En ese lugar No se mueve la brisa Hay un bajo a diablo Hay un bajo a demonio Se me activa un dolor de cabeza Hay gente que a veces Invario Hay gente que a veces Llega lo oculto Y le da un dolor de cabeza Sabe siendo así Y ellos se van a beber pastillas No Hay gente aquí Que tiene lo mismo Que yo tengo No es textura del demonio Un pai Hay gente Ni paisa Hay gente que cuando hay demonio Le duele la cabeza A otro se le aprieta el pecho Hay paisa A otro le duele la espalda Otro se marea No te pongas a comprar pastillas Aleguerra los demonios Zulimao los paisa Oh Dios mío Hay gente que lo adore Hay gente que sabe Que Dios le revela Cuando hay demonio Y ellos no lo saben Van a irse a pie Saben que tú la conoces Hay govencita aquí que sabe Donde hay culebra Donde hay matreza Tú no eres igual que Eva Tú no eres igual que Eva Tira serpiente No te engañas Zul Ale Siento a mi león aquí Ale Ale Alguien abra la boca Hay gente aquí que conoce La culebra del eco Ellas no son igual que Eva Hay gente aquí que no se deja de engañar Ella lo sabe Porque lo sabe Porque lo sabe Hay gente que no puede amor a la Dios Si tiene miedo Embálate El pleito hoy no está más muchacho ¿Sabes? El pleito está más gladiador ¡Ay santo! ¡Sama! ¡Ama la boca! Uno me lo dos Saldrá con vida de aquí hoy ¡Ay, ay, ay! ¡Sama! ¡Aaah! La mamá ¡Sama, cima! La mamá Son de hielo Me gusta ver a Can still avanzando Siente a Dios ahora Siente a poder ahora Siente a Dios ahora Siente a poder ahora ¡Ama, Sama! ¡Uma, suey! ¡Ale, ale, ale, ale! Hay gente que no podía morar Habían demasiados habladores Siente a Dios ahora Abra la boca y abóralo Tópele a alguien, dile yo no soy igual a Eva Dígale eso por favor Los varones no, los varones no Las siervas de Dios que están aquí Tópele a alguien, dígale yo no soy igual a Eva Dígale eso Dígale yo no soy igual a Eva Hay algunas que no le están diciendo nada Parece que sí Parece que ya la serpiente le engañó Por eso caminan como culebra Se mueven como culebra Se ciñen como culebra Tú le escuchas el silbido de culebra Abre Amasar la barra, barra, batima Hay muchas que creen que lo van a engañar Pero la serpiente tiene algo que no puede ocultar Se puede esconder entre los árboles Se puede esconder la hierba Pero no puede tener la lengua quieta El silbido de culebra se oye en el ego Tú el que habla mucho tiene culebra Tú el que critica tiene culebra Amando siento la brisa de mi amado Hello Alguien que pelee Alguien que le diga patra culebra Te va culebra Vale, que te caes a ver Vale, gota Le gusta disfrazarse entre los árboles Como nosotros somos árboles plantados junto a corriente de agua Ellas vienen, se suben en la rama Y se estapan las culebras verdes Se ponen en lo verde La negra en lo negro Y cualquiera que la ve cree Que no hay nada ahí Pero hay algo que no pueden controlar Es la lengua Siempre están hablando Siempre están chimiando Como se los callan mal Siempre están aquí Aisto Ucu Ucu Cato Icu Aigo Pero es aquí pongo enemistad Entre ti la serpiente Hay gente que no te soporta Porque tú No eres igual que ellos Tú nos criticas Tú no hablas de nadie Por eso hay gente que te odia Quiere matarte Por eso Es que Dios puso enemistad Entre ti la culebra Entre ti la serpiente Él puso enemistad Agá Ábrala boca Ábrala Guau Y cae Gente que ya se puso de pie Esto me está contando Cuando voy entrando Al lugar donde está Bleu Siento eso aquí Que me bloquea Aleluya El pastor Junior Está por ahí de las terrenas ¿Se acuerda el pastor Cuando estábamos allá? Cuando yo llegué a la actividad Aquí vamos a predicar Bersalina y yo Aleluya Sentí un bloqueo Le dije Acá hay enemigos Acá hay demonios Acá hay algo Que están infiltrados Cuando yo comencé a predicar Comenzaron a caer Esos demonios por tierra Yo le dije Que estaban aquí Lo sentía Porque yo tengo Un testetol Está ahí Cuando me duelen las cien Yo sé que hay demonios Están cerca Gloria a Dios Porque usted cree Que yo le dije ayer Hay gente aquí Que siente una guerra mortal No pueden adorar Pero para mí Esta guerra está suave Gloria a papá Abre la boca Y a Gloria a Dios Es porque ya conocemos Ya sabemos Cómo se mueve Sabe qué pasó Sentí eso Entrando para donde me leo Teniendo 10 años 11 años Y cuando voy llegando allá Gloria a papá Yo veo una mansión Yo veo una mansión Una segunda planta Gloria a Dios Muy enorme Es muy grande Y abajo yo veo Una pequeña cruz Aleluya Que está ahí Y esa pequeña cruz Que está ahí Gloria a papá Aleluya Yo digo bueno Ahí hay una cruz Siendo un niño Digo mira esa cruz Ahí tienen que ser cristianos Voy a predicar La palabra de Dios Aquí Por si acaso El brujo sale Y yo no puedo con él Pues me meto para allá Para los evangélicos Ale Alguien está aquí todavía Gloria a papá Yo cuando vi esa cruz Que estaba ahí Yo dije Gloria a Dios Bueno Ahí hay una cruz Ahí tienen que ser evangélicos Si acaso Yo no puedo con el brujo Voy a predicar aquí Por si acaso no podemos Nos metimos para allá Y nos embalamos Por eso es que aquí la cruz No representa nada Aquí la cruz Diga que los católicos Diga que te respeto Diga que echando afuera No, no, no Ese que los católicos Tienen en la cruz Enganchado Para mí que no es Cristo Para mí que es uno Que se lo va a decir Ahora cuál es Habían tres Hubo uno que resucitó Y hubo otro Que le dijeron Tú estarás conmigo En el paraíso Nada más se quedó uno Ahí Gloria a papá Para mí que el que ellos llevan Enganchado es el ladrón Que se quedó ahí Abra la boca Sí, para mí que ese Porque el mío resucitó Al tercer día Y ahora vive Ahora reina Ahora viene El resucitó Alábelo, alábelo, alábelo Él está vivo Él está vivo Y los demonios saben Que vuelve por la iglesia Que vuelve Que no suerte a Dios Él viene pronto Está cerca Él viene Él viene Él viene Están aquí Amba Soy Comienzo a predicar Cojo el megáfono Los cuatro Los tres ministros Indai Los tres ministros Que andan conmigo Para gloria A ver tu nombre Los tres ministros Que andan conmigo Aleluya Están observando Yo estoy predicando Las palabras Y yo Yo siempre sigo A medio atrevidito Gloria al nombre de Jesús Hace unos días Me llamaban el fresco Alabanza al nombre de Jesús Aleluya Eran demasiado atrevido Con todo Yo no tengo miedo Gloria al nombre de Jesús A los que Dios me manda Gloria al nombre de Jesús Me nazaré Cuando comencé a hablar Hablar, predicar la palabra Hablar de la grandeza Pero Dios comencé a decir Tienen ojo Y no se pueden ver Tienen orejas Y no oye Tienen nariz Pero no pueden oler Tienen boca Y no habla Tienen mano Y no palpan Y dije Y se me cante a ellos Inbaisa Son los que lo adoran Comencé a atacar los ídolos Dice Se me cante a ellos Son los que lo adoran Diciendo Los ídolos no tienen poder El diablo no tiene poder Los demonios no tienen poder De la mansión Salió un nombre Gloria al nombre De Jesús Benazaré Abrió el puerto Salió con una botella En la mano Gloria a Dios Y viene caminando Donde mí Cuando yo Él iba caminando Yo sentí que en el cuerpo Se me engranojaba Inbaisa Por eso es que yo No siento a Dios Y que mira Se me engranojó la piel No, eso yo siento Cuando veo una película De terror Eso yo siento Cuando veo algo Gloria a Dios A Dios Yo lo que siento No sé explicarlo Yo no sé si es frío Si es calor Si es amor Yo no sé Yo lo que sé Cuando eso me agarra Quiero correr volar Hablen lenguas Pero yo no puedo estar quieto Por eso yo no creo En todos los evangélicos Que dicen Que tienen a Dios Pero se quedan El culto entero sentados Pues no hacen nada Pues no adoran a Dios La tierra es más grande que tú La tierra es más pesada que tú Y ella tiembla Belante de él Ella se tambalea Como borracho Y hay evangélicos Dicen que tienen a Dios Pero nadie lo mueve Nadie lo hace Ay, 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 ay Se está poniendo serio Si te está poniendo guapo Avísame Gloria Para darte maduro todavía Abre la boca Abre la boca Y amóralo Amiga, ay, ay, ay Esto hoy caos Con Tyron Ufán Salió Y cuando fue Estábamos en un content Predicando Él viene y me dice Aleluya Bleo viene y sale Y dice Déjenme sentarme ahí En el content Aleluya Para escuchar la palabra de Dios Y yo le digo Claro, venga Siéntese ahí Aleluya Pero el espíritu Me está viciando alerta Antitud de guerra Aleluya Al nombre de Jesús Te estoy hablando Que tengo 10 años Inmaisá Aleluya Cuando él se sienta ahí Yo sigo predicando De repente yo veo Que los muchachos míos Se despegan Se despegan Y me echan para allá Y veo que algo Me cae en la mano Cuando yo mismo Ableo Bleo está haciendo Y yo cuando lo veo así Como que me empanto Comienzo a decir A Dios Mira Este es que Todo el mundo Le tiene miedo Y yo lo tengo Frente a mí Y de repente Comenzó A destapar la botella Y comenzó a tirar El agua Inbaisá Y comenzó a decir Estoy marcando Mi territorio Estoy marcando Mi territorio Estoy marcando Mi territorio Estoy marcando Mi territorio Gloria al nombre De Jesús De Nazaret Yo veo que el Tartamudo Echó para atrás Yo veo que Daniel Echó para atrás Yo veo que Mi compañero Echó para atrás Gloria al nombre De Jesús De Nazaret Y yo digo ¿Y ahora qué hago? Pero ya tengo Un lío aquí Con un brujo Y ando con Un nuevo creyente Ando con uno Que se reconcidió Hace una semana Y hablo con otro Que no se le entiende Nadie Y ahora Le voy a hacer Gloria al nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Pero a mi compañero Mi amado A mi compañero Tal vez usted no le conoce Él es de estas personas Que son muy buenas personas No soy como yo Que en las caras Se me nota que soy Tal vez que un poco odioso No sé Gloria a Dios Él no Él es de las personas Que le cae bien a todo Siempre se está riendo Siempre tiene una sonrisa En la cara Y aleluya Siempre está haciendo usted reír Pero hay un problema Él lo hablaba mucho antes Él tú le hacía una pregunta Y te decía no con la cabeza Y te decía sí con la cabeza Gloria a Dios Pero ese día Ese día Gloria al nombre de Jesús Cuando yo estoy medio atareado Predicando Y plego está ahí El compañero mío Se detuvo Y se puso a mirar Ableo físicamente A los socos Ese día Yanny Él no estaba riéndose Ese día Yanny Gloria a Dios Él no estaba Aleluya En su misma posición Ese día Jehová viva Y también mi alma Le di los socos Prendí Sama Le la mano a Bacuar Le di los socos La brujería caerá El diablo caerá Los demonios caerán El infierno caerá Abra la boca Y adorio a Dios El nuevo creyente Le hizo la guerra al diablo Y el creyente viejo Que le tiene miedo a los altares Que le tiene miedo a los recuerdos Que le tiene miedo a los brujos Es hora de atacar Es hora de hacerle guerra A los demonios Abra la boca Y más Me sorprendió Que él comenzó a decir La brujería caerá El infierno caerá Los demonios caerán Comenzó a atacar A los demonios Comenzó a hacerle guerra Gloria al hombre De que su venazaje Pero es extraño Leo comenzó a hacer algo Algo que esto Si me dio miedo Algo que si me dio pavor ¿Sabe qué comenzó a hacer? Agarró una pisa Gloria al hombre De Jesús Benazaret Comenzó a escribir En los signos En los contendentes Signos diabólicos Hizo las crues invertidas Las caídas del evangelio Las que mucha gente Usa en su ropa Hasta cristianos Comenzó a hacer Los siete rayos Que Satanás Que reía en la tierra El pentagrama El hexagrama Comenzó a hacer Signos diabólicos Y yo vi que Dios mío Este brujo No está tirando brujería Cuando viene a ver Nos va a matar aquí Y ahora ya mi compañero Se está cansando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo vi Aleluya Que estábamos perdidos Yo vi que no sabía Ya yo no sabía Maisa Que iba a ser Gloria a papá Ya yo no sabía Que yo iba a ser Gloria a papá Pero de repente De al lado de la mansión Había una casita vecina Una casita pequeñita Desbaratada Arriconada La mansión del brujo Y de ahí sale otro hombre Que se parecía a bleo Sale con mucho moño Aleluya Y cuando sale con mucho moño Y yo lo veo Que extraña la puerta Y viene caminando Hacia donde vi Como bleo Yo digo ahora Si es verdad Ahora llegaron Los amigos del brujo Ahora es que estamos perdidos Gloria a papá Aleluya Ahora llegaron Los amigos del brujo Esto ahora es que está feo Gloria a papá Y cuando él viene Él se me va pegando Gloria a Dios Y cuando se me va pegando Gloria a Dios Yo estoy medio empatado Yo estoy medio echando pa' atrás No me muevo Gloria a Dios Pero estoy medio así Él me dice Ponme la mano en la cabeza Y yo medio asustado Le pongo la mano en la cabeza Gloria a Dios Y se la quito de una vez Y le pregunto Me lejo Para qué le pongo la mano en la cabeza Y él me dijo Lo que pasa es que yo soy descarriado Y esta noche Me voy a unir al pleito con ustedes Ay, ay, ay Ay, 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 ay Él dijo Yo soy descarriado Pero hoy voy a pelear con ustedes Aleluya Sabe cuál es el problema De los descarriados Que cuando ven pleitos con Dios Cuando ven pleitos En la iglesia Cuando los huesos Se juntan con sus huesos Le cobran carne Hay descarriados Que están aquí hoy Ay, ay, ay Y siento la corriente de Dios Que puede arrobarlo Siento que se puede morir El pleito hoy Yo siento candela Siento lengua que le caen Aquí Ay, ay, ay Paisa Lopai Co-da-se Li-paisa Opa-ca-toma Le raba a Costa Levia Alguien debería morar a Dios Alabanza, papa ¿Se acuerda que pleo? ¿Se acuerda lo que le dije? Que pleo estaba escribiendo en los condenes Signos diabólicos El descarriado comenzó a borrarlo Pleo escribía Y el descarriado lo borraba Pleo escribía Y el descarriado lo borraba Pleo escribía Y el descarriado lo borraba Aleluya Y pleo lo miró Pleo quitó la sonrisa de su cara Y le digo una palabra Le digo a ti no te luce Tú vives al lado de mi casa A ti no te luce Hace eso Y el descarriado lo miró Y le digo Tú no puedes hacerme nada Un varón de Dios me puso su mano en mi cabeza Ay, ay Ay, amasa mala máquina Hay gente que no sabe el poder que tiene en la mano Tú no peleas con la boca Deja me estar poniendo querecha Deja me estar contando Amás, tú acopia, tú Tú peleas con el poder que yo esté en la mano Él está en la boca Amás la boca y adiós Ale, ale, ale Hay gente que nada más tiene que tocar Toca a tus hijos La herencia de Dios son los hijos Toca a tu esposo Que a tu familia pertenece a Dios Escogeo, oye Al que van a servir Pero mi casa y yo Paso, refo, caío, caixa, rico Hay gente que hay que hacer ¿Qué te hace? Cuatro, ba, se lo que hay Bájalo, bailo, bailo Siento a mí como andaste aquí La campaña se llenó de humo Bájalo, bailo, bailo Bájalo, bailo Bájalo, bailo Esto se llenó de humo aquí a la baza no es nada lo que a comienzo agarra la boca agarra la boca y agárralo usa el poder que hay en tu mano usa la bola que nadie te diga que hacer no me agarre a nadie que aquí nadie está loco no me agarre a nadie aquí nadie está loco aquí va hay gente que hay que hacer la ronda hay gente que hay que agarrarlo hay otro que cuando danza es porque están cansados de los demonios Amén Amén me han preguntado ¿qué tú haces? ¿qué tú haces para que Dios te use nada? orar y caixa orar serle fiel pero ¿por qué Dios te usa así? nosotros oramos nosotros buscamos le digo no es eso yo para que Dios me use tengo que meterme un mes de ayuno tengo que meterme en siete días pero hay gente aquí que son más fuertes que yo hay gente que con arrodillarse hace quince minutos se meten a niveles que yo no puedo meterme en siete días agarren lo que se metió allá atrás en baisa la palabra fue para el espíritu de alguien en baisa Esa es la que va a danzar Es el que va a hablar lengua Tú no sabes lo que ella pelea No te vete en eso Tú no sabes lo que ella pelea Véngalo que danza Eso es tan emocionado Con la guerra que hay Gente con guerra en la que juega En el trabajo Nadie danza emocionado Teniendo guerra Nadie danza emocionado Teniendo problemas en el matrimonio Teniendo deuda Teniendo banco atrás Nadie danza emocionado Véngame danzar Si estoy emocionado Véngame y qué Si estoy emocionado Y qué Si estoy en la escala Y qué Véngame sentir a Dios Véngame a morarlo Te estoy Ale, 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 ale Ale, ale, ale Abra la boca, abra la boca Ay Dios mío Estoy viendo a los seres Que tienen la vestidura Que sus faldas llegan hasta los pies Estoy viendo a los seres Que Juan lo vio Que su ropa le llega Mira su brisa Son como helicópteros cuando aterrizan Provocan fuerte brisa Paso 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 Y la maluya no Están aterrizando Dios mío Hasta los ángeles Hasta los ángeles están llegando Te metiste el problema Diablo Te metiste el problema Te metiste el problema Te metiste el problema Te metiste el problema Si no Unes Unes Cuatro La muerte Se le pose Te metiste el problema Te metiste el problema Será una persona Se le pole Que su ropa le llega Se le traz No se nieve Se le pediste Puerto El que no siente adiós a mi camino, atento a mí. Y pa'í, no se te rompe la faldita avanzando, eh. Tienes que meterte en una armadura que te deje danzar con libertad. Métemele llantas a esas telas pa' que dancen con libertad. Pa' que caiga al suelo y no se te vea nada, métemele llantas. Bájate de esa falda, bájate de esa falda. Los diabios que tú puedas correr, que tú puedas danzar. Y que los diabios no te vean nada. ¡Ale! Hay gente que ya no puede danzar. Sigue prendida, sigue adorando. Pero mañana en bala te acopla falda. Mañana en bala te pa' las brasitas. Mañana en bala te hacer algo. Tú no puedes tener una vestidura de impía. Tú no puedes caminar con mi tío. ¡Ale! ¡Ale! Yo siento candela. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, mi Dios de aquí. ¡Sálvese quien pueda! ¡Ale! 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 En todas sus apariciones, sus faldas le llegaban hasta los pies. Olvidándome de lo que te digan. Olvidándome de que te digan viejas anticuadas. Vista para Dios Tú el que te llama vieja porque tú te pones la falda larga Lo que le gusta sentir contigo Sentir con tu cuerpo, sentir con tu piel Tápatelo para que el diablo no sienta Para que el diablo no haga pecado siervo Tápatelo de maldad Si te llaman vieja de maldad, bebito Si te llaman anticuerdos de maldad Lo voy a hacer Obasaba Abra la boca y adóralo 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 No se me sientan aludidos Los que están así No es para que te sientas mal Es para que peleen con libertad Es para que no tengas nada de que acusarte Nada que decir ¿Sabes qué pasó? Oh my, I'm by sa ¿Sabes qué pasó? De aquí en adelante Automáticamente, I'm by sa Doña Dios Algo extraordinario pasó El muchachito El tartamudo El de allá de mi congregación Pueden llamar a mi pastor Ahora mi iglesia a preguntar Si es cierto lo que digo No se le entendía una palabra Lo único que le entendíamos Y era por las letras Era Dios te bendiga Porque él decía No me bendiga Gloria a papá Y tú más o menos lo entendías Ese día él está mirando Ese era el más miedoso De todo el que echó para atrás Y cuando él echó para atrás Gloria al nombre de Jesús Ya lo estaba abierto Pero cuando él vio el descarriado Cuando él vio a mi compañero El tímido predicando Él automáticamente bajó de ahí Y le dijo a mi compañero Préstame el megáfono Que yo quiero decir algo Gloria a papá Y yo va a vivir Y también mi alma Me voy esta noche Para Santo Domingo Y que no regrese yo a San Luis El hombre habló claro Aleluya Se le olvidó que era tan tan mudo Y habló claro Eso era lo que Dios quería enseñarle a Moisés Que él no necesita ayuda Aquel fue el que dio la lengua En la aisa Aipa Nuestro Caleza Gloria a Dios Él habló claro Yo no me sorprendí tanto Porque él habló Claro No me sorprendió la palabra que él dijo Él dijo El Dios que viene con nosotros Es mayor que el Dios que está contrario El Dios que viene con nosotros Es mayor que el que está contrario El Dios que viene con nosotros Es mayor que el que está contrario Alguien que lo amore Cuando Daniel Cuando Daniel vio a José Leiva hablando el lengua Al tartamudo Daniel comenzó a hablar el lengua Con una semana de convertidos Comenzó a hablar el lengua Y a correr en las calles Y yo Yo me quedé mirando a Daniel Yo me quedé mirando a Daniel Y yo me quedé mirando a Daniel Decimos ama Aleluya Alía Arrodillate Corre Que hay que decirle Corre Corre Arrodillate Corre Corre Gloria La gloria La gloria es tuya Señor Gloria Papa Él está aquí Hay que hacerle reverencia Si los 24 ancianos Se quitan la corona Y las rojas Nosotros tenemos que hacer algo Olvídate de ver peinado Olvídate de ver la ropa Quítate esos tajos Y compras zapatos bajitos Gloria La gloria es tuya No a nosotros No a nosotros Aquí Se amaba La gloria Evangelista vale la gloria Amigo Va a contarle la gloria Amigo Amor Amor Dale la gloria Dale la gloria Él no comparte eso Con nadie Alguien diga la gloria Cuando yo veo a Janiel Mi líder hablando en lengua Que yo lo veo Me quedo mirándola Yo le digo Pero yo tengo dos, tres años Siendo cristiano Y no hablo en lengua Y por qué este tiene una semana Y ya habla en lengua Le pregunté a Dios Pero ven acá Esto es por carita Porque yo tengo dos, tres años Sirviéndote Y este es lo que tiene son Aleluya Una semana que se convirtió Y mira como está corriendo Hablando en lengua Le pregunté a Dios Si esto es por carita Y así me dijo Dios Dios me dijo Steven Lo que pasa es que Donde yo rescate a ese joven Tengo que entregarle armamentos Que tú no puedes tener todavía Humás De donde viene Viene de un mundo muy bajo Y los demonios Andan buscando a esa gente Que ellos tenían atado Desde que se convierta En la misma noche Comienza su guerra Entonces él no conoce Algunos demonios En su idioma natal En español En castellano Pero yo le tengo que entregar El lenguaje de arriba Para que aunque él no lo conozca Lo llame Por su nombre A avanzar Oh gloria a Dios Me parece ver a alguien Hablando en lengua Y leo mirándolo con odio A ser gente aquí Que cuando habla en lengua Los demonios lo miran con odio Le dicen Yo conozco esa lengua Y el maldito ese Está hablando en lengua Ya la maldita mujer Está hablando en lengua Los demonios te maldicen Ellos te odian Pero no podrás Al final Ganamos Nosotros ¿Por qué te doy este testimonio? Porque yo tenía No más de 11 años Cuando eso pasó Y leo se me Cuando vio que no podía Saber que hizo leo Se me pegó Y me dijo Tú nunca Te vas a olvidar de mi nombre Y me amenazó Yo tenía 11 años Yo no podía responder así Porque no sabía eso Debió ser Dios Le dije Ah ah Leo Yo no me voy a acordar de ti El que te vas a acordar Eres tú de mí Anota mi nombre Me llamo Jesucristo Le dije Anótalos Que tú nunca me vas a olvidar Soy enviado por Cristo A este lugar Gloria al hombre de Jesús Ander Gagá bajaba para la casita Y tiene como 7 años Ya que no baja Gloria ¿Sabe por qué no baja? Porque hay un comandante Que vive en San Luis La casita Y si él no pudo conmigo Dios de año Ay 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 Que no quiera ver Este guerrero ahora Abra la boca Y adóralo Abra la boca Y adóralo Si él no pudo conmigo Dios de año Y ahora Hacia gente Que el diablo No pudo matarlo Cuando lo daba Eran nuevos creyentes Y ahora Y ahora Tú crees que él pueda No puede Atácalo A la guerra Defiéndete Si no te descarriaste Cuando eras nuevo ¿Por qué te quieres Y ahora? Tócanse de pie Vengan acá todos Corran No puede ¿Qué es tu lugar? ¿Cómo le habrá? Diós ¿Qué es tu lugar? ¿Qué es tu lugar? ¿Qué es tu lugar? Que es tu lugar? Mauka. Tijer Neo, Cayo, ya estoy. Tletoy, Boutaza, Latay. Volteamela de arriba para acá, Guerrero. Los hermanos van a tapar estos pequeños monitores. ¡Hamba! ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¡Sí! Eso es normal, ¿oyeron? Cuando ustedes me inviten a mí para la campaña, honjan los equipos. Ellos a donde quiera que yo predico, yo predico todos los días y casi en todas las actividades se queman, los equipos se explotan. Tengo que terminar capela. Ellos saben que esta palabra no la pueden escuchar muchos hermanos. ¿Sabe por qué? Gloria al nombre de Jesús, todos tienen que tener cuidado. Se revienta todo, se explota todo. Ustedes me invitaron a mí, yo les puedo dejar un gasto grande aquí, ¿saben? Pero puedo dejar algunos guerreros más guapos todavía. Porque nosotros somos gente que tenemos. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y tú eres hijo del rey, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué está dejando al diablo que haga lo que quiera con la tierra? Ustedes deberían hacer rebaba espiritual, salir y ungir las calles. Atacar los demonios, ¿saben? Y esos centros de prostitución. ¿A tus padres no les gusta eso y él es dueño de este terreno? Él es dueño de esto. Entonces, ¿por qué lo tenemos que permitir? Hay que hacerle guerra, hay que derribar. Pasa el nombre de Jesús. Vivan ustedes lo más que ustedes puedan. No vivan un evangelio para perderse. Los llamé porque tengo que entregarles algo. ¿Cuál nadie verá el Señor? Porque cuando se predica santidad, se provocan muchas guerras. Entonces, yo le pregunté a Dios algo que nadie tal vez le ha preguntado. Quizás sí, quizás no. Le pregunté a Dios, ¿cómo yo puedo vivir en paz? Predicando algo que causa guerra. Y cuando yo predicaba santidad, mucha gente cambiaba. Decidía estar aquí porque yo me presento como ejemplo. Yo le digo de qué consigo yo soy. Le digo yo soy asamblea. Y le digo lo que Dios ha hecho conmigo. Le hablo por el ocultismo. Le digo lo que son los demonios. Los demonios que trabajan con la forma externa. Con la forma sensual y extractiva. Con la forma de enseñar y mostrar el cuerpo. Hay jovencitas aquí que se ponen guapas. Y se enojan. Mira, tú puedes ponerte como tú quieras. Yo vine a rescatar a alguien. Que no sea a ti. Son problemas tuyos. ¡Aleluya! 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 Y Dios me dijo para que te duela. Porque todo el que me sigue. Tiene que dejar algo que ama. Algo que casi siempre le duele. Si a ti no te dolió seguir a Cristo. Posiblemente no lo estás siguiendo. Un pastor le dijo a sus miembros. No se me junten con este predicador. Que mira como me dividió la iglesia. No pastor. No te dividí la iglesia. Te saqué la lascivia para las iglesias. Dejé que los jóvenes. Dejaran de pecar. ¡Aleluya! Y fornicar contra su propio cuerpo. ¡Aleluya! A causa de tus hermanas. De las jovencitas. Que viste encendido. De los jóvenes que viste muy apretado. Ese espíritu de lascivia que se mueve. No porque son carnales. Sino porque vienen de un mundo. ¡Aleluya! En el cual ellos hacían y deshacían. Y a ti cualquier cosa lo tienta. Usted no se imagina que hay gente tan carnal. Que hace un maniquí y le hace la guerra. ¡Aleluya papá! Hasta vi un maniquí de nudos y le hace la guerra. Hay gente que no sabe eso. Entonces vienen a la iglesia y se encuentran con de todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay ancianas que están sintiendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está demandando a ella que hable. Que le está diciendo que enseñe. Que hable la palabra de verdad. Que no se callen. Que enseñen a las mujeres más jóvenes. Hacen prudentes, castas, cuidadosas. ¡Buenas esposas! ¡Aleluya! 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 A mí casi no. No me importa, tal vez, que la gente me rechace. Yo no estoy hecho de vaso rojo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A mí me instruyeron. Lo primero que me hicieron de todo fueron la gente mía. Ya yo estoy muerto. El que crea que tiene un problema conmigo, lo tiene solo. El que crea que yo le voy a hacer lo mismo que me hagan, están equivocados. Un demonio me dijo que él usaba los pastores para dañar mi corazón. Y que yo no predica la palabra del Señor, sino que me desahogara en los altars. Y eso es que estúpido como me dijeron eso. Me he cuidado. Ahora es que yo sé que me critica. Dios bendiga al pastor Junior. Ese hombre de Dios que está aquí. Y el diablo se confunde. Y dice, por verdad, pero él sabe que el pastor Junior habla de él. Él sabe que el pastor Junior lo critica. Y yo le digo, es para eso diablo. Es para que te confunda. Porque lo único que hizo esto fue Jesús. Jesús confundió al enemigo. ¿Cuándo? Te lo voy a demostrar ahora. Jesús, aleluya, vino, vivió de una manera que el diablo no sabía que iba a hacer. De tal manera que usa a Judas para que venda a Jesús y lo maten. Se le metió a Judas. ¿Para qué? Para que lo maten. Y después se le metió a Pedro. Para que no lo maten. O sea, hay que preguntarle al diablo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres matarlo o tú quieres dejarlo ir? Hay gente que tiene al enemigo así. Ya no sabe qué van a hacer con ellos. No sabe cómo atacarlo. Y hay gente que sabe que ya no se descargan. Le están tirando para matarlo, pero hay un problema. Tú no te mueres. Es que apita el abrigo del altísimo. Muere bajo la sombra de los omnipotentes. Entonces, ahora es lo que tiene que maldecirte. Tirarte maldiciones. Pues no podía hacer más nada de ahí. Porque ya tú no vives. Ahora vive Cristo en ti. Hay gente que cuando miran los demonios. Los demonios dicen, me quemo. No es porque tú eres feo, nada de eso. Es que cuando tú te unes a Cristo, eres un espíritu con él. Ya los demonios no te ven a ti. Logran ver a Cristo. ¡Ay, santo! Hay gente aquí, aquí mismo, que no se enferma. No se acuerdan cuándo fue la última vez que fue a un hospital. ¡Gloria! 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 Porque Jesús nunca se enfermó. ¡Gloria! 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 Para que el diablo deje. ¡Gloria! De que él no quiera que tú vayas a los hospitales. No permita que esa mujer se enferme. Porque cada vez que va al hospital, se le convierten cuatro en la celda que ya está. ¡Gloria! Cada vez que va al hospital, se rompen cadenas. Porque la gente no lo sabe. ¡Gloria! Yo quería darle un estudio a ustedes estos tres días. Con el tema de algo en la oscuridad, y... ¡Gloria! de cibre, no sé a qué, aleluya, no sé, pero hay cosas que están ahí, el signo de los hospitales, aparece en un demonio de los cultismos que se llama Baphomet, y lo tiene en la cintura, yo pregunto, ¿qué hace el signo de los hospitales en un demonio de los cultismos, llamado Baphomet, que tiene la misma seña que tiene el cuadro de los caballos católicos, el corazón de Jesús, lo tiene así en la mano, tiene el pentagrama en la frente, la estrella de sacrificio, ¿eh? ¿por qué? porque hay hospitales que tienen pacto con el diablo, que cada año tienen que darle una cantidad de muertos al diablo, embarazada que se le mueren los niños sin ninguna complicación, se murió, gente que lo descornetan, no podemos tenerlo más, claro, ¿eh? cosas que son mediante brujería, gente que no tiene que pagar nada sin hacer una seña y ya con eso, lo atienden primero que a cualquiera, ese es el ocultismo que está viendo los hospitales, por eso hay gente aquí, no todo, hay gente aquí cuando se siente en una sala de hospital, comienza a escuchar voces de lejos, comienza a escuchar como algo que está hablando y tú mira, boca por toda por lo encuentras, son demonios que están esperando tomar las armas que se mueran para llevarla al infierno, la próxima vez que tú vuelvas al hospital, cuando tú entres por la puerta, viene de la forma y entonces, no sé cómo está, viene a hacer turnigo esta noche, oh gloria, papá, viene a hacer turnigo con la salida. ¡Adiós!